¿Qué hay? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Glosso y vamos a pasarlo bien. Y en el día de hoy os voy a enseñar a realizar una caja de botones como esta. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, pues una caja de madera como la que estáis viendo en pantalla que la compré en el típico bazar asiático, ¿vale? La desmonté y le quité las bisagras. Le hice unos cuantos agujerillos, dependiendo de los botones que tengáis. Botones que tengo de dos tipos, como podéis ver, os dejaré enlaces en la descripción. Lo tapicé o puse con un film de carbono, de estos que venden también en bazares chinos. Y le coloqué los botones. Pero bueno, vamos a ir al paso a paso. ¿Qué es lo que necesitáis además de todo esto? Un mando, un mando USB que vale 3 euritos y que también os dejaré el enlace en la descripción. Cogemos el mando, que es este mando de Super Nintendo con conexión USB. USB es muy sencillito y solo tiene 5 tornillos para desmontar. Quitamos estos 5 tornillos que os estoy mostrando y retiramos las carcasas. Aquí está la placa base, la placa de conexiones del mando. Retiramos todos los botones y los 3 tornillos negros. Guardad estos tornillos porque nos van a ser muy útiles después, ¿vale? Los vamos a utilizar. Aquí vemos las conexiones. Es tan sencillo como soldar un cablecito a cada lado de la conexión y soldar el otro extremo a cada botón. Así de sencillo. En total tendremos unos 12 botones. ¡Al lío! Vamos a estañar bien los cables. Le ponemos bien estaño. A ver si quiere coger. Le quito el exceso de estaño y de mierda porque he calentado un poquito el cable. Tened mucho cuidado a la hora de hacer esto. Si no sabéis utilizar un soldador, por favor, decídselo a alguien que sepa utilizarlo. Vamos a soldar, como os decía, un extremo del cable con un poquito de estaño en cada punta de la conexión, ¿vale? Que quede muy claro que hay que hacerlo en un extremo u otro porque estas conexiones están divididas, están separadas. No tocan entre sí. Así que un cable hay que conectarlo en uno de los lados y el otro cable al otro lado contrario. Luego os lo enseñaré con más detalle. Tan sencillo como ir cableando, ir tirando cables, cables y cables y cables. Da igual, vais poniendo cables y cables y cables y cables. Lo que sí es importante es que de cada conexión de la placa, de esos dos cables de cada conexión, vayan a un único botón, ¿vale? Se puede hacer con menos cables. Se puede hacer con un cable común para todos, un negativo. Y las señales, mandarlas a cada botón. Pero bueno, así es más sencillo. Y luego queda todo recogidito, no se ve y queda perfecto. Deciros que procurad no calentar en exceso las conexiones de la placa porque se pueden quemar. Así que ya os digo que esto es lo más difícil, no tiene mayor historia. Si veis ahí al fondo, hay una conexión Jack 3,5 que es la que utilizo para conectar y desconectar el freno de mano. Pero bueno, sería tan sencillo como usarlo como un botón. Tiene dos cables igual, así que serían un botón más. Voy a ver si puedo ahí, veis que estoy ahí, que no puedo. Bueno, no hagáis mucho caso a las conexiones, a la cantidad de estaño o a la calidad de la soldadura. Porque bueno, esto lo hice de madrugada, muy rápido, para que lo vieseis todo. Funciona perfectísimamente y bueno, no es algo que tenga que tener una conexión perfecta. Una cantidad de estaño y demás, ¿no? Por suerte sé soldar bastante bien, me he dedicado a ello y bueno, pues puedo decir que eso, que aunque sean feas, son útiles, que es de lo que se trata. Así que eso, ¿no? Tened en cuenta no echar demasiado estaño ni demasiada cantidad. Vemos ahí, veis como están las conexiones de la placa separadas por la mitad. Tan fácil como eso, echar un puntito de estaño en cada extremo y poner el cable ahí. Muy, muy, muy sencillito. Vamos a ver cómo queda, cómo queda esta caja una vez cerrado todo. Ahí la tenemos, impresionante. Bueno, deciros que en esta imagen que estáis viendo en pantalla, veis que hay un agujero de más a la izquierda y es porque estoy esperando a que me llegue uno de los interruptores tipo aviación que le voy a poner a la caja. De momento, pues se queda tapada. Luego lo vais a ver. Lo he tapado con un poquito de fibra de carbono. Aquí lo estáis viendo. ¡Qué maravilla! ¡Madre mía! Bueno, deciros que yo he utilizado uno de los gatos o de los sistemas de sujeción del Driving Force Pro, pero que podéis utilizar cualquier mordazo o cualquier gato de estos que se utilizan para sujetar tableros o cosas así, por el estilo. Lo he sujetado con dos bridas por detrás y aquí lo tenéis. Espero que os haya gustado muchísimo. Muchas gracias a todos por verme. Suscribiros al canal si queréis estar al día de las iniciativas como las que tenemos de Assetto Corsa, American Track Simulator, Euro Track Simulator, The Rally y mucho más. Dadle like, comentad y compartid que os agradezco. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!